GeoGebra tiene nuevo sitio web, así que en este vídeo te voy a mostrar cómo es esta nueva versión del sitio web de GeoGebra, esta versión 2024 que acaban de lanzar hace un par de días, te voy a mostrar qué cosas te ofrece y lo que tú puedes hacer en este nuevo sitio web porque hay algunas sorpresillas que te pueden gustar. Así que vamos directamente a ver este nuevo sitio web, si ingresas en tu navegador en www.geogebra.org te va a aparecer este sitio web que está acá, donde dice, está en inglés, dice, enseña y aprende matemáticas de una manera inteligente y hay varias secciones, dice lo que ofrecemos, hay algunos comentarios de miembros de la comunidad, haz la matemática interactiva, nos salen ahí algunos ejemplos, y bueno, mis vídeos, mi público es público de habla hispana, sobre todo personas, profesoras, profesores, estudiantes de Latinoamérica, entonces acá hablamos español, entonces aquí te voy a mostrar lo primero en este vídeo, es cómo cambiar el idioma del sitio web, y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir hasta abajo, hasta el final del sitio web de GeoGebra, y aquí la opción que nos sale más hacia la izquierda es justamente todos los idiomas que tiene GeoGebra, y lo único que tenemos que hacer es ir y buscar la opción en español, ahora nos van a aparecer tres opciones, ¿cuál es la mejor? Lo que yo siempre les he recomendado, utilicen la versión GeoGebra Internacional, que es más adecuada a los países de Latinoamérica, aunque de verdad, hay muy pocas diferencias entre las tres opciones que aparecen ahí, entonces le vamos a dar Español Internacional, y ya se nos configura todo el sitio web en español, entonces ya podemos navegar por el sitio, ¿cierto? y explorarlo de una manera mucho más cómoda. Ahora, si lo usamos con los estudiantes, pues con mayor razón, ¿cierto? que el sitio esté en inglés. Y entonces, lo que cambió de este sitio a la versión anterior, es que utilizan un formato centrado a una columna, donde aparece toda la información y se va navegando de arriba hacia abajo. Antes también tenían un menú aquí a la izquierda, en donde aparecían varias opciones, ahora ese menú ya no existe, y se cambió por una versión más o menos similar aquí arriba, donde dice Recursos, le damos clic, y nos aparecen ahí varias opciones, y al lado nos dice Calculadoras, y también nos aparecen estas versiones. Si le damos aquí clic a la opción Recursos, vemos que nos aparecen todas las, varias áreas matemáticas, ¿cierto? Entonces podemos seleccionar alguna, yo le voy a abrir una nueva pestaña, y lo que nos aparecen son los recursos que han creado todas las personas, los miembros de la comunidad. Entonces, aquí van a aparecer más de un millón de recursos, en este caso, como yo seleccioné geometría, me aparecen los recursos de geometría, que están con esa etiqueta, ¿cierto? Y acá podemos buscar muchos otros recursos. Bueno, para saber más acerca de esto, ya tengo un video en el canal donde te muestro cómo utilizar estos recursos. Lo más importante acá hay, más de un millón de recursos GeoGebra creados en esta plataforma, y que están gratis, que tú los puedes utilizar de manera gratuita, los puedes utilizar ya sea en línea, los puedes descargar, los puedes modificar, puedes hacer una copia de ello. Todo eso te lo comento y te lo enseño en un video que ya está en mi canal, y te lo voy a dejar ahí en la descripción de este video. Ahora, también en las calculadoras, lo que nos aparece son diferentes opciones, y luego voy a dar clic aquí a la primera, que nos dice Suite. Y si nos vamos para allá, nos aparece esta calculadora en línea, eso es algo muy importante, y la Suite es simplemente una calculadora de GeoGebra, o una aplicación de GeoGebra, como quieras llamarle, en donde se han juntado todas las aplicaciones que existían por separado. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Acá le damos clic donde dice Calculadora Gráfica, aparece una flechita, y nos aparecen todas las opciones que tiene. Entonces está la calculadora gráfica, la calculadora 3D, geometría, cálculo simbólico, y probabilidad. Entonces estas son todas las versiones que tiene GeoGebra, todas las calculadoras que tiene por separado, pero que también acá las pone juntas para que tú las puedas utilizar de una vez. Ahora, esos son los menú que aparecen arriba, obviamente luego tiene Buscar, que es para buscar algún recurso, y acá nos aparecen dos opciones principales que dice Iniciar Calculadora y Recursos de la Comunidad. Cuando le damos Iniciar Calculadora nos va a enviar a la Suite, cuando le demos clic a Recursos de la Comunidad nos va a enviar a la página donde hay más de un millón de recursos de GeoGebra. Es un repositorio. Y luego, si vamos un poquito más abajo ya a esta segunda sección del sitio web de GeoGebra, de esta nueva versión 2024 del sitio web de GeoGebra, dice lo que ofrecemos. Y acá nuevamente tiene Recursos de la Comunidad, la misma página, el mismo repositorio, te va a enviar al mismo repositorio, Calculadoras y Aplicaciones Matemáticas. Si acá le damos a Explorar Todo, nos va a mandar a todas las versiones para descargar y para utilizar en línea de las aplicaciones y del software GeoGebra. Entonces, ¿en qué los distinguimos? Bueno, las aplicaciones son las que podemos utilizar ya sea en línea o en nuestros dispositivos móviles, ya sean celulares o tabletas, y el software es el que instalamos en nuestros computadores. Entonces acá aparece, por eso en prácticamente todos aparece la opción Inicio, que es para utilizarlo en línea y en Todos aparece la opción Descargar. Ahora, esto está muy bueno porque GeoGebra, como es multiplataforma, va a reconocer el sistema operativo que tú estés usando y al darle Descargar, va a descargar la mejor versión que haya para tu sistema operativo. Por ejemplo, yo utilizo Linux, entonces si le doy Descargar me va a mandar a los ficheros de Linux. Si estuviera en Windows, le doy clic en Descargar y me va a mandar al fichero de Windows para poder instalar el programa en mi computador. Acá están varias opciones. Como yo siempre les recomiendo, yo utilizo la versión GeoGebra Clásico 5. La única diferencia que tiene con la opción GeoGebra Clásico 6 es que son versiones paralelas, hacen prácticamente lo mismo, y la diferencia está en que GeoGebra Clásico 5 es el software que está programado en Java y el GeoGebra Clásico 6, el que está optimizado para ambientes web HTML5. Entonces, son versiones paralelas que tú las puedes utilizar indistintamente. No obstante, yo sigo prefiriendo la versión GeoGebra Clásico 5 y es la que siempre recomiendo. Ahora, también nos aparece aquí una tercera opción que dice colaboración en Classroom, lecciones interactivas de matemáticas con recursos GeoGebra disponibles. Integración con varios LMS compatibles. LMS en inglés significa Learning Management System o Sistema de Gestión de Aprendizaje y son aulas virtuales. En palabras llanas, en palabras simples, son aulas virtuales como Moodle, como Google Classroom. Entonces, acá vamos a abrir, vamos a ver esa opción, lo que nos dice. y aparece una publicación que es de una especie de blog que va a tener GeoGebra ahora en donde nos van a compartir información y acá nos presentan dos opciones. En primer lugar, nos dicen te presentamos GeoGebra Classroom o GeoGebra Classroom y esta es una herramienta propia de GeoGebra para hacer aulas virtuales. Esta es una herramienta que a mí me encanta, que me gusta mucho, que la utilizo para mis clases, pero también la utilizo para mis conferencias. Por ejemplo, si estoy dando una conferencia, ya sea presencial o en línea y quiero interactuar con el público, lo que hago es que pongo una actividad en mi presentación, la pongo en GeoGebra Classroom y los asistentes, desde sus teléfonos o desde sus tabletas, conectados a internet por cierto, ellos ingresan un código que tiene creo que seis u ocho letras, lo ingresan, es muy fácil, no tienen que inscribirse ni registrarse, simplemente ponen su nombre y ya ingresan al GeoGebra Classroom y pueden interactuar con las actividades que yo les proponga durante la conferencia. Entonces, es una herramienta que a mí me gusta mucho y es muy versátil, como te digo, la uso en clases y la utilizo también en este tipo de actividades y es muy buena para la interacción sincrónica y asincrónica. Si quieres saber más de esta herramienta, en mi canal de YouTube hay varios videos, tengo varios videos donde te enseño a utilizar GeoGebra, te muestro ejemplos de cómo utilizar GeoGebra Classroom, así que si quieres aprender más acerca de esto, puedes ir a esos videos, te los voy a dejar en la descripción de este video y los puedes ir a ver cuando termines de ver este. Y la otra herramienta que menciona es el Google Classroom, es decir, GeoGebra se integra con Google Classroom y ahí hay una integración que está bastante bien hecha. Yo no la he utilizado tanto, pero acá te dejan un video de la cuenta oficial de GeoGebra donde puedes ver cómo funciona esa integración. Y finalmente dice la última opción, GeoGebra Practice o GeoGebra Practice y su descripción es consigue apoyo en ejercicios matemáticos paso a paso, explora diferentes caminos de solución y obtén confianza en la resolución de problemas algebraicos. Esto es una herramienta nueva de GeoGebra que se acaba de lanzar en 2024, en el primer trimestre del 2024, lanzaron la herramienta GeoGebra Practice y es una integración de dos herramientas matemáticas que son herramientas dinámicas, en este caso GeoGebra, que es una herramienta de matemáticas dinámicas y otra herramienta que quizá conoces y si no, acá la vamos a ver en funcionamiento que se llama Graspable Math, que es una herramienta para principalmente el álgebra de manera dinámica, también aritmética, pero el álgebra por sobre todo. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo de cómo funciona esta herramienta GeoGebra Practice. De todas maneras, si tú quieres aprender a utilizar esta herramienta a profundidad, te voy a estar dejando los próximos días un video de cómo utilizar esta herramienta, para lo cual te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. De esa manera, cuando yo publique ese video, YouTube te va a avisar directamente y vas a ser la primera persona que se entere que ese video está publicado y vas a poder ir a verlo, dejar tus comentarios e interactuar ahí con toda la comunidad de mi canal de YouTube. Así que te invito a que te suscribas, que actives todas las notificaciones para que estés al día de todos los contenidos que esté publicando y podamos seguir interactuando. En este momento te voy a mostrar un ejemplo muy sencillo. Vamos a ver este ejercicio que nos muestra acá, que es acerca de operaciones algebraicas y nos dice que específicamente es de distribución. Ahora, todo el ambiente, todo lo que está aquí en la página es el aporte de GeoGebra, que GeoGebra desde hace ya muchos años incluso tiene varias herramientas en línea que son bastante potentes y están creadas pensando en las y los profesores. Así que te invito a revisarlas. Y la parte central donde se hace todo lo que tiene que ver con las matemáticas en esta herramienta está hecho por... Bueno, es el software o la aplicación GrassPayableMath. Acá incluso aparece el loguito de ese software. ¿Y qué es lo que se hace con GrassPayableMath? Aquí nos dice arrastra o haz clic en los términos para reescribir la expresión matemática. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo puedo, por ejemplo, seleccionar aquí a donde está el signo de multiplicar. Acá lo ponen como un punto. Podría ser una X, pero son equivalentes. Le doy clic y aplicó la propiedad distributiva. ¿Ok? Y está bien interesante esto porque hay varias formas en donde... O hay varios... Hay varias retroalimentación que me da esta página o que se la da al estudiante. Por ejemplo, cuando yo hice eso, aplicó la propiedad distributiva y me apareció acá abajo excelente trabajo. Me apareció este ticket, el chulo, la palomita. ¿Cierto? Y arriba en esta barra de progreso me dice one step o paso uno y que fui avanzando. O sea, antes no estaba avanzado y ahora apareció. Que se llenó un poquito la barrita. Entonces eso le da bastante feedback, le da bastante retroalimentación a la persona de que va avanzando. ¿Cierto? Y eso es muy importante. Ahora, por ejemplo, acá lo que voy a hacer yo es que voy a tratar de sumar esto. Bueno, lo que hizo fue factorizar. me puso dos pasos, quiere decir que avancé un paso más. También me pone ahí ese ticket, ese visto bueno. Y acá lo que tengo que hacer es ir resolviendo las operaciones, ya sea arrastrando el... arrastrando los números, los términos, ¿Cierto? Y o de manera paralela dándole click a los signos para que vayan haciendo esa operatoria. Aquí me voy a ir un paso atrás porque esto es muy interesante. Hice un paso que fue matemáticamente válido, pero no me sirvió para avanzar en la resolución del problema, del ejercicio. Entonces, también nos da ese feedback y nos pone en otro color, ¿Cierto? Nos pone otro loguito, ya no es un ticket, no es un visto bueno, sino que es un signo de interrogación y entonces eso le da feedback también inmediatamente a la o el estudiante para decir, oye, mira, está bien lo que hiciste matemáticamente, pero parece que no estás avanzando sino que simplemente te estás dando vuelta. Así que yo lo voy a resolver aquí ahora fácilmente. Acá voy a aplicar la propiedad distributiva, ya eliminé los paréntesis, entonces voy a hacer las multiplicaciones y ahora voy a reducir los términos semejantes. aunque aquí voy a hacer estas multiplicaciones de acá, 6 por 5 y finalmente voy a reducir los términos semejantes y fíjense, me aparece incluso ahí como si estuviera tirando ahí papeles de colores, ¿Cierto? Para celebrar que terminé el ejercicio y acá hay varias cosas muy interesantes que como profesor, como profesora o incluso si eres estudiante te va a servir bastante esta nueva aplicación porque primero te da todos los pasos que tú hiciste o sea, no te está proponiendo no te está diciendo cómo tienes que resolverlo sino que te está mostrando cómo tú hiciste cómo tú resolviste el ejercicio y te está entregando feedback de cada uno de los pasos hiciste este paso y te ayudó para avanzar acá hiciste un paso te devolviste acá hiciste un paso que quizá no te ayudó a avanzar etcétera 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 y esta aplicación lo que tiene es que tiene diferentes niveles tiene esto es una parte de tutorial ¿Cierto? y tiene bastantes niveles y ahí tú puedes ir avanzando y además tiene otro tipo de ejercicios así que ya sabes suscríbete al canal para que cuando publique el video sobre esta herramienta Yogebra Math Practice o Yogebra Practice te enteres seas de las primeras personas en enterarte y poder ver esta aplicación cómo se usa y cómo sacarle provecho para tus clases ya seas profesora profesor o estudiante bueno seguimos avanzando en la página acá nos aparecen comentarios estos comentarios ya están en español de profesoras por ejemplo de México de Colombia de Perú ¿Cierto? usuarias o miembros de la comunidad Yogebra que dejan sus opiniones sobre esta aplicación y acá abajo aparece una parte que me parece que es bastante bonita bastante atractiva y les quedó muy bien y es la misma información que tienen ahí arriba en la parte que decía lo que ofrecemos pero te está mostrando una pequeña descripción un título ¿Cierto? muy sugerente haz matemáticas interactivas ¿Cierto? y acá te muestra cómo hacerlo aquí está un recurso del Teorema de Pitágoras y te lo muestro en video para que tú lo vayas viendo de inmediato entonces acá cuando dice explorar recursos lo que te va a mostrar son es el repositorio de los recursos de la comunidad Yogebra entonces recuerda en la descripción ahí está el video de cómo utilizar esos recursos luego explorar las matemáticas con calculadoras gratuitas iniciar calculadora nuevamente te va a enviar a la calculadora suite donde están todas las aplicaciones reunidas en una sola luego te dice involucrar a cada estudiante y te muestra el Classroom y te muestra ahí cómo se podría utilizar y te muestra una característica bien interesante y es que GeoGebra Classroom te permite ver el avance de los estudiantes en vivo entonces acá te está mostrando por ejemplo cómo estos tres estudiantes están avanzando a su mismo ritmo están haciendo la misma tarea pero están haciendo diferentes cosas por ejemplo este ya tiene los puntos medios este todavía no etcétera y eso te lo va mostrando GeoGebra Classroom en vivo en tiempo real así que otra característica de GeoGebra Classroom que la puedes ir a ver a esta serie de videos que tengo dedicado para esta herramienta y finalmente te muestra resolver problemas paso a paso que es esta herramienta de GeoGebra Practice que es una integración de GeoGebra con Graspable Math y luego nos muestra nuestra misión cierto ahí puedes ir a ver acá donde dice referencia puedes ir a ver esta página que te va a mostrar más contenido acerca de GeoGebra de qué es cierto como institución como software etcétera y finalmente aunque no menos importante esto es bastante importante dice comienza a utilizar GeoGebra hoy y nos aparece un botón que dice crea una cuenta ok dice crea una cuenta gratuita para poder guardar tu progreso en cualquier momento y acceder a miles de recursos matemáticos que puedes personalizar y compartir con otros ok si tú creas una cuenta vas a tener un perfil en el sitio web de GeoGebra que te va a permitir crear recursos que te va a permitir utilizar las herramientas y no solo consumir lo que otras personas han hecho sino que tú también empezar a crear ya sea desde cero o utilizando recursos que otras personas ya han creado entonces para hacer eso necesitas crearte una cuenta y uno de los próximos videos del canal va a ser justamente un video en donde te voy a enseñar a crear una cuenta en la versión nueva del sitio web en la versión 2024 porque en mi canal ya hay un video en donde te enseño a crear una cuenta en el sitio web de GeoGebra pero era en la versión anterior así que en los próximos videos en los próximos días te voy a estar compartiendo un video donde te voy a estar mostrando cómo crear tu propia cuenta de GeoGebra en la nueva versión de el sitio web y recuerda que obviamente todo esto es gratis crearse la cuenta es gratis los recursos que tú puedes usar o puedes descargar que hayan hecho otras personas también son gratis los que tú vas a crear pues no necesitas pagar nada para poder utilizar esas herramientas para crear nuevos recursos así que de esa manera ya te he mostrado la nueva versión del sitio web de GeoGebra la versión 2024 así que si te gustó este video dale like eso nos ayuda mucho para que el algoritmo de YouTube le muestre este video a más personas y así hacemos que la comunidad de este canal sea mucho más grande y le llegue a más profesoras profesores y estudiantes y gente interesada en la educación matemática y en la educación digital así que dale like al video dale me gusta recuerda compartir esto con tus colegas o las personas que puedan estar interesadas y obviamente suscríbete al canal y activa las notificaciones para que seas de las primeras personas en enterarte de todos los nuevos contenidos de mi canal así que eso es todo y nos vemos en un próximo video chau chau